Hola, buenas a todos, bienvenidos otra vez a Mirror's Edge Catalyst 2 Electric Boogaloo Bueno, a ver, el caso es que ya por fin puedo volver a grabar esto, pero es que pasaban varias... El último día, el tercer vídeo, y esto lo voy a decir no muy alto, no se vaya a joder otra vez El tercer vídeo iba con lagazos a montones, porque probé a grabarlo de una forma nueva De una forma distinta el juego, que parecía que iba a ir bien, y mentira, luego en el resultado del vídeo se liaba parda Pero no puedo hacer nada para arreglarlo, porque claro, la historia sigue avanzando, quiera yo o no O sea que, como no se puede guardar múltiples partidas por motivos desconocidos A lo mejor luego puedo coger el archivo del sistema y hacerme copias de seguridad por si acaso Pero se supone que ya debería ir bien todo Pero es que si no se desincronizaba el audio Y si lo grababa de la nueva forma, el vídeo iba dando parones de vez en cuando, era una cosa ridícula Así que no debería volver a pasar, lo único, que para estar probando la forma de grabar y esto Le toqué a las cosas de tocar, y aquí me pone que darle a la E para hackear pantalla Y ahora hay un símbolo ahí, no sé, Faith pone la mano y sale la cosa esta No ha cambiado nada más Y lo único, o sea, que es mentira, la única otra cosa que lo vi en los comentarios Ahora no me acuerdo dónde estaba, claro, creo que en jugabilidad o algo Ah, maravilloso En visión del runner lo he puesto en clásica Que estaba puesto en completa y sale la bolita Y en clásica Ahora Solo te aparecen las cosas en rojo Y no la bola Y solamente de hacia la misión Bueno, aunque lo de hacia la misión a donde vas siempre es de verdad Pero nada más que está dando vueltas por aquí como los locos dentro de la base Para probar que se grababa bien y ha sido todo un poco bizarro Pero ya se supone que las cosas de funcionar funcionan Se supone Así que saldré para afuera Pero antes, ¿cómo se bajaba? Porque de camino para acá, en una de mis múltiples vueltas Haciendo el mamarracho Para probar las cosas Aparte hay que descubrir que es una luz y no una bolsa de basura Aunque hubiera molado Ahí hay un coleccionable o no sé qué es Y me queda atascado y un poco bizarro Documentos del centro de tránsito O sea, un coleccionable sin mucho sentido Maravilloso ¿Por qué estoy viniendo por aquí? Voy a salir por arriba Qué moda Nah, estoy ya aquí al lado Vámonos por ahí Y voy a continuar la historia y eso ya de una puñetera vez Porque ya digo, todo va a salir bien y no se va a liar parda Porque versiones de PC no fallan nunca Y no me digas que no me lo van a repetir Se supone Calla El caso Es que No me lo van a repetir He salido del juego y he vuelto a entrar para ver si me decían ¿Cómo se mira el mapa aquí? Ya no me acuerdo de las cosas Este no es mi menú A lo mejor sí que hago el punto de control Pero el caso es que me decían Y seguro que esto no tiene ninguna repercusión Me decían una frase El colega este de Faith Como se quiera llamar El que podíamos haber tirado un barranco y no tiramos Que a lo mejor me arrepiento Porque a lo mejor el juego nos está haciendo creer que El tío de la cafaz de sol Por llevar cafaz de sol Es malo Y sin embargo va a ser malo el superamigo de toda la vida Ya verás Pero no me lo están repitiendo Me cago en El caso es que me decía una frasita muy interesante De tengo una misión para ti Pero esto se ríe de mí Y como coño se ponía el mapa Lo he olvidado Totalmente Fascinante Vamos a ver No me pongan los controles del mando Pero que cojones Mapa Tabulador Por supuesto Te lo iba a decir El caso es que tengo que tener esta misión Palomas abatidas Ok Esta es secundaria Y el caso es que me gustaría ver el refugio este Que dije que Quietos paraos Este es otro refugio más De hecho por esta zona no recuerdo haber ido Esto debe ser nuevo Y me tienen que faltar por coleccionar Un montón de El vial Oportunidad de entrega frágil Esto debe ser lo de Darle a las cosas Estas Que hay en las paredes Al botón rojo Entrega concertada Pero esto es entrega frágil Esto es distinto Ah Entrega frágil Se puede romper Si la lío parda Vale ya entiendo El caso es que me gustaría ver los refugios estos Tan famosos Que seguramente habrá algo en ellos Pero Podría irme con Nomad Ya digo Se puede viajar rápido Me tomas el pelo Me ha puesto viajes rápido hace un momento No he vuelto loco ¿Puedo viajar rápido hacia los refugios? ¿Por qué no? Dejarme golismear Viaje rápido no disponible Ok Tendré que hacer algo para hacerlo Kit básico Voy a reunirme con Nomad Aunque hubiera molado Que hubiera podido grabar La frase que me decía De oye Tengo algo para ti Que tampoco es que fuera nada Pero No podemos oír a Nomad Está prohibido Y hay que ir exactamente En la dirección contraria A la que estoy yendo Para allá Y el caso es que ahora Que he conseguido desactivar la bola Estaba esperando a que saliera la bola Decirme por donde coño tenía que ir O sea que bien Ah Joder Claro Todo está a mitad de la ciudad ¿Por qué no se me ha ocurrido Nunca volver a Salir Por el camino que entré? Te lo puedes creer Y mientras robaré datos Aunque seguramente esto Lo estemos usando de alguna forma Porque está básicamente Dentro de nuestra base Pero EA Todo lo que no esté atado Al suelo Para mí ¡Aaah! Da pijo Tú eres el tonto De las gafas Tú eres el tonto De las gafas No, espera Tú eres otro tonto De las gafas No son gafas Bueno, da igual Pero el caso es que No había pensado Y seguramente puede ir Por toda esa zona Por donde vi el vídeo O sea, por donde hicimos La primera escapada Del principio A lo mejor hay algo más Por ahí Y por algo más Quiero decir Aquí también hay un montón De cosas Y es la primera vez ¿Por qué rompemos todo? Esto no puede ser bueno Empezar a coger Cosas electrónicas Por ahí Como si Fueran gratis ¿Dónde pijo Estoy? ¿Y por qué? Porque esto parece Otro camino Uh, una carrera El caso es que Por aquí no tiene La mejor de las pintas Aunque eso es un tejado Pero no hay forma segura De bajar allá abajo O sea, me muero mucho Y tampoco Ah, mira Hay una pieza No es por aquí Definitivamente no tiene Que haber entrado Por la puerta Pero ya que estoy He visto unos datos Voladores Los voy a coger Solo porque sí Y probablemente Busca ¡Guau! 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué cojones? ¡Guau! ¿Dónde? Ah, que nadie se imagina Qué ha pasado Efectivamente Me he salido del camino Marcado Y el juego No lo ha comprendido Fantástico Maravilloso A mí particularmente Me encanta Mira, los datos Que cogí aquí No sé si habrá visto Siquiera Por lo menos Los ha conservado Que los he cogido Pero Pero esto El caso es que Se peta Y eso siempre Mola un montonazo Y eso de ahí Como Un momento Aquí no Aquí no he estado Lo de mirar Una situación similar A esta Ya la he vivido Qué raro No estar en el otro lado De alguna parte Donde ya he estado A ver Es evidente Que por aquí arriba Hay cosas Que voy a coger Ya que he venido aquí Y el juego se ha petado Aposta para que no las coja Nada más que por rebeldía Las voy a coger Y me parece Que había guardias por ahí Y ahí hay una carrera Que eso sí que no pienso hacer ahora Pero a lo mejor Si voy por ahí Acabo yendo al mismo sitio Donde tengo que ir Donde está el pilar de luz roja Que eso sí que creo que sigue saliendo Que me dice dónde ir Ni pa joler idea Vayamos normal Porque quiero coger los datos Ya de paso Que no sé exactamente Para qué me servirán Pero supongo que Desbloquearé alguna habilidad O alguna cosa Que es un poco lo malo Sistemas de progresión Porque espero que por lo menos Valgan para algo Porque coleccionar por coleccionar Tampoco me hace Super ilusión Pero me está dando la impresión De que por aquí De que por aquí no tenía Que estar yendo Y esto 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 va a tener Su intringulis No sé si puedo hacer Salto de una a otra Pero solo hay una forma De comprobarlo No Definitivamente no Tengo que saltar Hacia esta La primera De alguna forma Y probablemente Así Ah Botón equivocado Botón equivocado Ouch 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 Se puede hacer Lo tengo todo controlado Estoy calculando La resistencia del suelo Con el culo Seguro que No Pasa Nada Si nos lesionamos gravemente Podemos crear una paradoja temporal Y que el primer juego No llegue a ocurrir nunca Porque aunque no me queda claro Creo que en realidad No es Precuera Sino que es reimaginación Y ya está ¿Y esto lo puedo joder? No lo puedo joder ¿Por qué no lo puedo joder? Yo le he dado la F Como antes Pero Pero me van a obligar A pasar por guión Porque es evidente Que contra Las aspas No puedo Con el culo Con el suelo a lo mejor Si Pero contra las aspas Estas A lo mejor Ya no voy a poder Y ahí hay evidentemente algo No tengo La mayor Esperate un momento No, pero no hay No hay aparato aquí Para pararlo No tengo la mayor De las confianzas Pero de perdidos al río Nope No ha funcionado No sé por qué Me imaginaba Que no iba a funcionar Pero ahora Lo sé seguro Tal vez por historia Hay que pasar ahí O hay algo que hacer Que no comprendo Un momento Aparte de que Por aquí puedo subir ¿Qué cojones? Ah, no, no puedo Pero hay cables amarillos Súper descarados Que a lo mejor Tenía que haber visto antes Siendo honestos Y puede que estén en el sitio Que he visto desde arriba Súper descarado Para entrar Míralo Pues mira que bien Ahora ya tengo un motivo Para entrar aquí Ahora sí que quiero ver Qué demonios hay ahí arriba Porque esto parece optativo Y optativo es bueno A la par que a lo mejor inútil Como me estaba quejando antes Pero la forma de subir Es relativamente complicada O sea que Veste tú a saber Faith no funciona así Pero más libertad para ti Todo lo que quieras La primera vuelta de ataque Que damos Es la más inútil del mundo Hay algo rojo Y rojo significa bueno Y no puedo abrir esto Vale No, en serio Espero que haya una fiesta sorpresa Por lo menos aquí para mí Pero ¿Por qué estoy aquí? He llegado a unas escaleras Al azar Y técnicamente Hasta ese balcón Podría llegar sin mucha dificultad Y hay una tirolina ¿Por qué estoy aquí? Dejarme Golismear un poco Pero Esto parece un camino alternativo Pero muy, muy, muy Rebuscado Tener que quitar una palanca Aposta No es Lo más normal Esto es una casa segura No, espera ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué está esto derribado? Un momento Eso es para dar un giro No sé dónde me estoy metiendo Pero ni la más mínima idea Y ya hace rato Y ya hace rato que me he ido Del sitio donde tenía que estar Pero creo que estoy Me he metido Me he colado en otro capítulo Del juego o algo Esto está Y está sonando música de acción Esto está muy preparado para algo Ahora, para el que no tengo Ni la más mínima Pero Algo me dice que no tenía que estar yo aquí Y esto es una forma de Subir No de bajar Um Nope Mirar No sé dónde me van a respawnear Pero si me respawnean ahí No puedo salir Efectivamente A lo mejor Sí que se puede bajar No Faith Quería hacerlo por la pared Vale En cuanto salga de ahí Hago Quería hacer una misión Con el tío este Y me he ido a explorar Yo por aquí Mundo He visto una zona nueva Y me he emocionado Y por ahí Hay algún secreto Supongamos que no La primera pared está ahí Wow Es que Yo creo que esto está preparado Como para subir Pero Cuidado con el escalón Y no sé yo si me podré quedar colgando en esto Ajá Vale 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 Ahora todo es mucho más fácil De lo que No Faith Quiero ir para Allá por ejemplo Ajá ¿Cómo puedo cambiar No puedo Cambia de Esto parece un poco precario ¿Por qué no puedo mirar Para abajo Problemas de cervicales Eso ahí parece un poco misterioso Como para que no haya nada dentro No Faith Podemos haberlo hecho más fácil Todo el rato No subas No subas Tírate Poco a poco Poco a poco No subas Eso es Ahí ¿Nada de esto es nada? Anda pijo Me había entrado miedo No sabía que había pasado Ouch No pasa nada Un par de aspirinas Y estamos como nuevos Pero Es que se me olvida Darle al control Cuando caigo Y me cuesta la vida A veces El caso es que No tengo ni idea De dónde estoy ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Uh Datos ¿Qué? Esta mecánica es nueva Ah Son Balancines De estos Pero Vamos a robar El caso es que Si tenía alguna esperanza De ir al punto Que me decían La hemos perdido Completamente ya Y ahora Echaría de menos A la bola Pero no Que le den Está mejor muerta No me fío de la bola Me decía cosas Que hacer en mi cabeza Y bastante voces Tengo ya en mi cabeza Como para que haya una bola Encima Diciéndome Veste por aquí Así que Sigamos yendo a lo loco Y sin Ningún Sentido Porque no me están poniendo Nada rojo O sea que evidentemente Por aquí no es Pero es que creo que Estoy tan alejado De la zona De que tenía que ir Que el juego ya Te ha dicho Veste a la mierda Si vas a hacerlo Que te salga De los huevos Pero por ahí Hay datos No veo por qué no Vamos a Golismear Un poquitín más Por lo menos No estoy siguiendo A la bola Y con eso ya Siento la libertad Y podemos tener que mirar Para ver a dónde pijo Ir Y dar volteletas Así a lo loco Sin que realmente Me aporte demasiado Quiero llegar ahí arriba Me haría Especial ilusión Y el camino Está descarado Por ahí Y tenía que haberlo Hecho desde allí No Vamos a ver Vamos a ver Un poco Ya me he comprometido A explorar Y quiero esos datos Y parece que Un momento Ahora lo veo Tenía que haber llegado Hasta el balcón Muérete Pues por este lado No es Definitivamente Por este lado No es De hecho Es por aquí Ya lo tengo Ya lo tengo Me he encontrado Era mucho más fácil De lo que he estado Haciendo Como siempre Así Sí Uh Espera Que esto sigue Y el juego No tío El juego se laguea Está optimizado Regular De todas formas Esta vez No es por culpa Del vídeo Pero es el propio Juego Que la lía ¿Gente? ¿En este juego Hay gente? Me estoy alejando Ya demasiado De donde tenía Que ir Yo creo Hackear Vaya publicitaria Esto supongo que sea Como el monitor Que hackee Sin querer Hackear Vaya publicitaria Para presumir De tu insignia De runner Y ya que tenemos Y ya que tenemos El poder Para hackear Estas cosas Uh Tengo mejoras No sería mejor Ya que estamos Poner un Logotipo O sea No un logotipo Un mensaje Que se entienda A ver Podría desbloquear Podría desbloquear Cosas de combate Pero también He pensado Y si no Lo hago ¿Qué? Porque las Mejoras de combate Son un poco Mierdas Me puedo guardar Puntos Para cuando Lo necesite Aquí Aunque a lo mejor Algunos me dicen Que se desbloquean Como por historia Pero Creo que me voy A guardar los puntos Es que honestamente Los de combate Los leí un poco Y eran un poco Inútiles Así que a lo mejor Me guardo los puntos Porque yo Me importa casi Bueno casi Me importa más El movimiento Que también Si no hubieran puesto El sistema de progresión No se hubiera muerto Nadie Vale Ahora sí que me estoy Metiendo por donde No me llaman Pero digo Me ha alejado tanto De la realidad Que empezaba a haber gente Aquí en el juego este Que digo Si no hay nunca nadie Uh Vamos ¡Vuente a la hofeiz! Eso era lo que quería Te has pasado un poquito Con el salto Ahora sí que voy al objetivo Ya he golizmeado He visto gente Les he saludado así Hola Desde el tejado ¿Por qué me han respawneado Aquí arriba? Pensaba que no tenía Que estar aquí Pero quién sabe Agárrate a eso porfa Así mejor Y ahora sí que voy a intentar Orientarme No creo que haya perdido El punto de ruta Pero hace Hola Tú no eres la tía Tienes la misma cara Tú eres la tía Que me dices Que le pague al tío este Si le tengo ¿Qué haces aquí? Ha venido a extorsionarme Tan lejos Por Dios Y la gente Ya puede decir algo Es inquietante Cuando se te quedan Mirando así Ok Ahora sí Cogeré esa movida Pero vamos a volver A los sitios De volver La misión Es que ha dicho Que ya O sea Me ha ido tan lejos Que me ha mandado A la mierda Me ha dicho Anda veste por ahí Si no vas a hacer Lo que te digamos Pues para qué Estás aquí Porque la cogí ¿Verdad? ¿He cogido el punto de ruta? ¿O estoy todo el rato Sin el punto de ruta Cogido? O sea Me gustaría creer Que hasta ahí llego Pero Quién sabe Es que veo una cosa Brillante Y Me pierdo Esto sí es lo último Cojo la movida Este y voy a donde Tengo que ir De verdad Además me pillé de paso Pero toda esta parte De la ciudad No la conocía Y claro Como un chiquillo Quiero golimmear Y esa movida Brillante También me gusta Pero Ya veremos Hay que ir para allá ¿No? Pues ya está Lo de las volteretas En algunos saltos Es un poquito excesivo Vamos a coger Cosejas Interesante Creo que por ahí No se supone Que tenga que ir Pero lo intentaré Igualmente Ok No se suponía No tenía que ocurrir Y tampoco veo Cosas rojas Ahora Oh También te ponen Las flechas en la pared Esas se las pueden haber ahorrado Eso sí que lo podía entender Yo por mi cuenta Vale No Por aquí sí que hay que ir Que no me salga una bola Tocando los huevos Para por lo menos Poder explorar Pero cositas rojas De vez en cuando Sí que ayudan Por ahí algo brillante No Espera Sí, sí que lo hay Estoy ciego ya Volteretas forever Más volteretas Y ahora me vuelvo Si recordara una más Que para qué estoy viniendo aquí No, mierda Ey, Noah Faith me está ayudando Con una cosa ¿Otra vez? ¿Ahora qué? Lo siento Cuanto menos sepas mejor Pero es por una buena causa Lo prometo Ah, en serio El hijo maldito zoo Ven a hablar conmigo Cuando termines Faith Ok Pero antes le pegaré Al tío este random Ni caso ¿Algún coleccionable? ¿Algo? ¿Nada? ¿Esto se puede abrir? No padre Pero digo Me van a hacer elegir otra vez Si ir con uno O ir con otro Pero no Me ha dicho que cuando termine Pues cuando termine vuelvo Pero ya casi estoy Voy a coger la cosa esta Es para los pringados No, Faith Por Dios Es que giras un poquito de más Y ya se te va Y me hay que darle a la Q Pero me gusta mover el ratón Como si estuve dando la vuelta Y me paso De rosca Así Quietecito Está más guapo Y ahora ¿Cómo subo ahí arriba? Porque definitivamente Tenía que ir por la otra zona Que el juego me había indicado Con todo su cariño Así que nada Volvamos Así mejor Me pregunto si No puedo usar eso Como plataforma de salto Así que tendré que saltar Para abajo Aposta Para coger esto Espérate que he visto Una cosa brillante Data O como quiera Que te llames Como mierda Se llama el compañero Siempre lo olvido Y más cosas brillantes Y ya Ahora sí Ya he cumplido la cuota De ser una hurraca Con patas Ya puedo Venir contigo Yo Yo Gracias.